Todo está a punto de cambiar. Quiero saber si estamos de acuerdo en algo. ¿En qué? En que no vamos a incluirlo a Diego en nuestros planes. Hace falta ya unir más planes. Estás sola, Ariana. El barra que me vino a ver dice que Castro escondió el búnker de su microestadio. Una grabación de las cámaras del barrio. Es nuestra oportunidad. Bueno, vamos. ¿A dónde? A buscarlo a Diego. Tengo un mal presentimiento. Hay que llamar a la policía. No hay tiempo, tengo que entrar. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer. Ariana. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? Si te metes con mi vida privada. Adivina. Entre Caníbales. Este martes a las once y media de la noche. Por Telefe.